Camino a la Verdad Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos Impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía Rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas Sanando a los enfermos Restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias A través del poder de la palabra de Dios En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho De la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad Es noche de guardar, ¿para quién? Para Jehová, esta noche no se deben olvidar ¿Por qué? Por haberlo sacado en ella De la tierra de Egipto De la esclavitud Esta noche deben Guardarla para Jehová Todos los hijos de Israel Los que están vivos ahora Y los que, los niños que han crecido Los niños que van a crecer Los niños que van a nacer Y los que todavía no han nacido Deben obedecer y guardar este día Deben acordarse de este día Y entonces acá se establece la Pascua La ordenanza de la Pascua Y dice el verso 43 Y Jehová dijo a Moisés y Aarón Esta es la ordenanza de la Pascua Número uno Ningún extraño comerá de ella Solamente los hebreos Los que son del pueblo hebreo Mas todo siervo humano Comprado por dinero Comerá de ella Después Que lo hubiere circuncidado Si se vuelve hebreo Aquel que compraron El siervo Que vive en tu casa Y así se ha convertido A nuestra religión Decían ellos Y la forma era Que lo tenían que circuncidar Levante la mano Los que no saben Lo que es la circuncisión El que no sabe Lo que es la circuncisión Levante la mano Levante la mano Los que no saben La circuncisión fue un pacto Que hizo Dios con Abraham Que todos los niños Que nacían del pueblo de Israel Al octavo día Le cortaban el prepucio Levante la mano Los que no saben Lo que es el prepucio Ya no saben Lo que es el prepucio Bueno se lo voy a Rodene Jesús Como les explico Ya Esta es la partecita Del bebito Su cosita Por donde hace pipí Ya Ya saben que cosa es No Ya entonces Ellos nacen Y tienen un pellejito Así que les sobra Este pellejito Hay que cortarlo Eso se llama La circuncisión Que cortaban Le cortaban el pellejito Y quedaba así O sea este era el prepucio Este es el prepucio El pacto de la circuncisión Era que a todos Los hijos Del pueblo de Israel A los niñitos De ocho De ocho días de nacido Le cortaban Lo ponían ahí Y cicatrizaba El octavo día Era el día perfecto Para la cicatriz Entonces todos los hebreos Eran circuncidados Todos Se les conocía Este tú eres hebreo No Bájate A verte Ya circuncidado Este es hebreo Este es hebreo Y entonces Si algún hombre Viejo Por decir Un hombre de De veinte años Veinticinco años Treinta años Quería ser Yo también Yo también quiero ser Del pueblo de ustedes Yo quiero servir Al Dios de ustedes A tú quieres Tienes que circuncidarte Si Imagínense Que todos los que están acá Le dicen bueno Tienen que circuncidarse Si quieren ir al cielo Le digo No me digas Ahora No yo me voy al mundo Pero los que querían Ser del pueblo de Israel Los que querían tener a Dios Tenían que circuncidarse Y entonces Esos extranjeros Que salieron con el pueblo Porque también salieron Ahora se establece La ordenanza De la Pascua Dice Ahora Tienen que tomar La Pascua A todos Es un Un mandamiento De Dios Una ordenanza Y entonces Ahora viene El verso cuarenta y cuatro Dice Mas todo siervo Humano Comprado por dinero Comerá de ella Después Que lo hubieran Circuncidado O sea A la religión De los Del pueblo De Israel En ese momento No eran los judíos Todavía Eran del pueblo De Israel Y verso cuarenta y cinco Dice El jornalero El extranjero Y el jornalero No comerá De ella No tiene el privilegio De comer de esto No Y dice Se comerá En una casa Y no llevará De aquella carne Fuera de ella Ni quebraréis Hueso suyo Está diciendo Que ese cordero Que mataban Esa noche Lo podían Cortar el cuello Lo podían abrir En dos Pero no podían Romperle Ni un hueso Y esa carne Tenían que comerla Esa tarde Dice Toda la congregación De Israel Lo hará Todo El pueblo De Dios Lo hará La congregación De Israel El pueblo De Dios Lo hará Y entonces Miren lo que dice El verso cuarenta y ocho Mas si algún Extranjero Morare contigo Y quisiere El extranjero Celebrar la Pascua Para Jehová Yo también quiero Celebrar la Pascua Para Jehová Entonces Seale Circuncidado Todo varón Y entonces La celebrará Y será Como uno De vuestra nación Pero ningún Incircunciso Comerá de ella Ustedes Los del pueblo De Israel Que eran Del pueblo De Dios Eran Los circuncidados Y cuando ellos Se encontraban Con alguien Que era De otro Pueblo Que tenía Otra costumbre Ellos le decían Estos son Los Incircuncisos Por ejemplo Por ejemplo Nosotros Que decimos No Esos son Mundanos Varón Que decimos Esos son Mundanos No son Cristianos Son Mundanos Porque El pueblo De Dios Ahora Viene a ser Los cristianos Los cristianos Son como El pueblo De Israel Y los mundanos Que son Como los egipcios Y los del pueblo De Israel Solamente Podían mirar Para casarse A las mujeres Que eran De Israel No podían Estar mirando A las egipcias Estás escuchando Tú que andas Mirando egipcias Andan por la calle Y pasan las egipcias Con el pantalón Apretadito Y ellos dicen Mira esa egipcia Hermano Señor Respeta Al diablo Hay que circuncidarla A ella A las mujeres No se les circuncida Solamente A los varones Esa es una figura De lo que es el pueblo De Dios Con el pueblo Que no es de Dios Si alguien Del pueblo Que no es de Dios De alguno De los extranjeros Que quiera participar De estas fiestas De estas bendiciones Primero tiene que Circuncidarse Decía Eso era Hermano Eso era Lo que hacían Los hebreos Los del pueblo De Israel Y quiero que observen Algo más Gloria al Señor Verso 49 Dice Verso 48 Más algún extranjero Moraré contigo Y quisiera celebrar La Pascua Para Jehová Si ha le circuncidado Todo varón Entonces La celebrará Y será como uno De vuestra nación Pero ningún Incircunciso Comerá de ella La misma ley Será para el natural Y para el extranjero Que habitar Entre vosotros Quiere decir Y el que nace ahí También Aunque sea nacido Tiene que circuncidarse Y el extranjero También tiene que circuncidarse Dice el verso 50 Así lo hicieron todos Los hijos de Israel Como mandó Jehová Moisés Y Aarón Así lo hicieron Y en aquel mismo día Sacó Jehová A los hijos de Israel De la tierra de Egipto Por sus Ejercitos Ellos tenían que celebrar esto Por estatuto perpetuo En el capítulo 12 Verso 24 Dice Guardaréis esto Por estatuto Para vosotros Y para vuestros hijos Para siempre Y cuando entréis En la tierra Que Jehová Os dará Como prometió Guardaréis Este rito Aunque ya estés En la tierra prometida Aunque ya estés Allá en tu casa Tú vas a seguir Guardando este rito Ya Y cuando os dijeren Vuestros hijos ¿Qué es este rito Vuestro? Ah Vosotros responderéis ¿Qué? Es la víctima De la pascua De Jehová El cual pasó ¿Por dónde? Por encima De la casa De los hijos De Israel En Egipto Cuando hirió Los egipcios Y libró Nuestras casas Libró Nuestras casas Entonces El pueblo Se inclinó Y Adoró Capítulo 13 Viene la consagración De los primogénitos Él había Matado a todos Primogénitos Ahora Jehová Dice Conságrame Todo primogénito Cualquiera Cualquiera que Abre matriz Entre los hijos De Israel Así de los hombres Como de los animales Mío es Los primogénitos Son míos Dice Mío son Y entonces Le viene a explicar Todo lo que ellos Tenían que hacer El primer mes Para ellos Era el mes de Abit El mes de Abit Por eso dice Vamos a leer El capítulo 13 Dice Y Moisés Dijo al pueblo Tened Memoria De este día En el cual Habéis salido De Egipto De la casa De servidumbre Pues Jehová Que dice Ha sacado De aquí Con mano fuerte Por tanto No comeréis Leudado Vosotros Salís hoy En que mes En el mes De Abit Ese es El mes De ellos Sabe cual Viene a ser El mes de Abit El mes De abril El mes De abril Y dice Y cuando Jehová Te hubiere metido En la tierra Del cananeo El eteo El amorreo El hebeo El jebuceo La cual juró A tus padres Que te daría Tierra que destila Miel Leche Harás Esta celebración En este mes En el mes De abril Siete días Ya estás escuchando No te olvides Siete días Comerás pan Sin leudar Y el séptimo día Será fiesta Para Jehová Por los siete días Se comerán los panes Sin levadura Y no se verá Contigo nada Leudado Ni levadura En todo territorio Y lo contarás En aquel día A tu hijo Diciendo Se hace esto Con motivo De lo que Jehová Hizo Conmigo Cuando Me sacó De Egipto De la esclavitud Cuando tu hijo Te pregunte Pero papá ¿Por qué vamos a comer El pan así Sin levadura? Que feo Pero papá ¿Por qué tenemos Que tomar hierbas amargas? Tú eres loco Vamos a tomar hierbas amargas Papá ¿Qué tiene hierbas amargas? Está mal eso Pero ¿Por qué tenemos Que hacer esto? Explícame pues Dice Tú le vas a explicar A tu hijo Las hierbas amargas Representan La vida amarga Que llevaste En Egipto Esta celebración Representa El día Que salieron De la esclavitud ¿Cuántos papás Que salieron De la esclavitud Se sacaban Hermano La camisa Y le decían Mira hijo Mira ¿Ven las marcas? Toda la vida No hemos vivido Nosotros así Nosotros hemos sido Esclavos Jehová Nos sacó Una noche Por eso Tenemos que Recordar eso O sea Ese será Será el motivo Para que le cuentes A tus hijos Lo que el Dios del cielo Hizo contigo Y el verso 9 Dice Y te será Como una señal Sobre tu mano Y como un memorial Delante de tus ojos Para que la ley De Jehová Esté en tu boca Por cuanto Con mano fuerte Te sacó Jehová De Egipto Por tanto Tú guardarás Este rito En su tiempo De año En año Y cuando Jehová Te haya metido Jehová Te haya metido En la tierra Del cananeo Como te lo ha jurado A ti Y a tus padres Y cuando te ha Y cuando te la Te la hubiere dado Dedicarás a Jehová Todo aquel Que habría matriz Y así mismo Todo varón Todo primer nacido De tus animales Los machos Serán de quien De Jehová Ahí vienen las primicias Pues eso te nació Un cuy El primer cuy Es para el Señor Te nació un ternerito El primer ternero Es para el Señor Y si te es un negocio Lo primero El diezmo Para el Señor Todo lo primero Amén Vean lo que dice El verso 14 Y cuando mañana Te pregunte Tu hijo Diciendo Pero que es esto Le dirá Jehová Nos sacó Con manos Fuertes de Egipto De casa De servidumbre De que éramos Esclavos Endureciéndose Faraón Para no dejarnos ir Jehová hizo morir En la tierra de Egipto Todo primogénito Desde el primogénito Humano Hasta el primogénito De la bestia Y por esta causa Yo sacrifico Para Jehová Todo primogénito Macho Y redimo Al primogénito De mis hijos Te será pues Como una señal Sobre tu mano Y por un memorial Para que te acuerdes Delante de tus ojos Por cuanto Jehová Nos sacó De Egipto Con mano fuerte Bien Ahora escuchen Esto Era algo que Los Hebreos Que connotaron A la tierra Prometida Ya luego Llegaron a ser Los judíos Ellos Practicaban esto Por generaciones Y generaciones Era la fiesta De los panes Sin levadura Si algún Extranjero Se volvía La religión De los judíos Se circuncidaba Y era conocido Como un Prosélito O sea Uno que era Extranjero Que se unía Los judíos Era el prosélito Y ellos Celebraban Esto Ninguno De los que No eran Del pueblo Judío Podían participar De esta cena La cena De la Pascua Por eso Que usted Entiende Ahora Por qué Se celebra La semana Santa En el mes De abril Porque fue En el mes De abril Casi Que se sabe Exacto Que el señor Jesús Murió Precisamente En esos días Que era la fecha De los panes Sin levadura Se acuerdan Que Jesús Hermano Celebró La última cena No se reunió Con los apóstoles En la última cena Esa cena Era esta cena Era la cena Donde ellos Recordaban El día Que salieron De Egipto Por eso Se reunieron Y ahí En esa cena Estaba Judas Estaba Pedro Jacobo Juan Mateo Y estaba Jesús Y entonces Jesús Agarró el pan Lo partió Y dijo Este ahora Es mi cuerpo Que por vosotros Es entregado Hacer esto Dijo En memoria De mi Ahora Jesús Está cambiando Ya no era Lo que los judíos Tenían la costumbre Sino que ahora Dice Este es el nuevo Pacto En mi sangre O sea Con los judíos Con los judíos Con el pueblo De Israel Fue la pascua De los judíos Fue la fiesta De los panes Sin levadura Fue el memorial Para acordarse De donde salieron Esa noche Pero Pero Ahora Él Instituye La santa cena Y ahora Lo que era Para ellos Que había que Circuncidarse Y que había que Comer hierbas amargas Y todo eso Para acordarse Que salieron De la esclavitud Ahora Nosotros Cuando le entregamos A Cristo Nuestra vida Salimos También De la De la esclavitud Del diablo O sea Faraón Viene a ser Un tipo diablo Que nos ha tenido Cautivo Que nos ha llevado Al pecado Que hemos sido Esclavos del pecado Y hemos andado En borracheras En vicio En mentira En trampas Viviendo una vida Podrida Corrompida Llena de sexo Y adulterio Y fornicaciones Y cochinada Y media Pero un día Vino Cristo Cristo Y nos libertó Nos sacó De la mano Del diablo Nos soltó Y dijo Tú eres mi hijo Ahora Ven Y nos sacó De las tinieblas Nos sacó De las tinieblas Y nos pasó Y nos pasó A la luz Salimos de Egipto Y salimos A la luz Y ahora Ya estamos En la luz Ahora el Señor Dice bien Ahora Lo que tienes que hacer Es bautizarte Ya no es Circuncidarte Sino ahora Sino ahora Es bautizarte Solamente Van a poder Tomar La santa cena El sacramento De la santa cena De comer De comer el pan Y beber la copa Con el jugo De la vid Que representa La sangre De Cristo Y el pan Que representa El cuerpo De Cristo Solamente Podrán participar Los que se han Bautizado Y los que se han Bautizado Son los que se han Convertido Los que ya No están En pecado Solamente Ellos Podrán participar De la cena Del Señor Ninguno Que no se haya Bautizado Puede venir A decir Yo también Quiero tomar La cena No puedes Hermano Primero tienes Que bautizarte Le decían A los judíos Yo también Quiero participar De la cena No puedes Hermano Primero tienes Que ir Y circuncidarte Ahora 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 es bautizarte Nada más Ahora te bautizas Y tienes que vivir En santidad Y los que están En santidad Son los únicos Que pueden participar De esta cena Y el que toma La cena El que come El pan Y bebe La sangre Que bebe El jugo De La vid Que representa La sangre De Cristo Jesús Jesús dice El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Yo le doy Vida eterna O sea Ya no es Que hay que celebrar Esto Los judíos Hasta ahora Celebran Esto Porque ellos Están esperando Que venga el Mesías Ellos nunca Han hecho caso A lo que Jesús Instituyó El apóstol Pablo Ya no celebraban Los panes Sin levadura Ya ahora Celebraban La santa cena Por eso Es la santa cena Ahora Jesús Viene a ser El cordero Que murió Exactamente Ese día Ahora Que mataban El cordero A las tres De la tarde Murió El día Viernes Murió Jesús En la cruz Ya no hay Que echar sangre En el lintel De una puerta Ahora La sangre Que Cristo Derramó En la cruz Del calvario Es la sangre Que nos limpia Y nos santifica Cuando usted Se arrepiente De sus pecados La sangre De Cristo Lo limpia Usted sale Hermano Del culto Y el diablo Como faraón Está mirando De afuera Y cuando todos Salen Todos salen Con la marca De la sangre De Cristo Espiritualmente Hablando El diablo Ve Quien tiene La marca Quien tiene El sello Del espíritu Quien tiene La sangre Quienes son Los que han salido Bañados Con la sangre Y cuando uno Sale El diablo Que es como faraón Que está mirando De lejos Dice mira Ve Y está mirando Cuanto están saliendo Y todos salen Bañados Con la sangre De Cristo Por lo tanto El diablo No te puede tocar La muerte Espiritual No te llegará A ti Son los Hermanos Son aquellos Que vamos a ir Para el cielo Oiga yo le hago Una pregunta Imagínese Que usted estuviera Viviendo en Egipto Y te están avisando Sabes que va a haber Muerte Si tú tienes La sangre En el lintel De la puerta Va a pasar Por encima No va a haber Muerte en tu casa Tú que harías Tú que harías Ay no Yo no quiero ser De esa iglesia No, no, no Estamos hablando De vida Y muerte ¿Quieres vida? Deja Que la sangre De Cristo Te cubra Te limpie Te santifique Solo la sangre De Cristo Te da vida No es posible Que algunos Que eran Del pueblo De Israel Cuando comenzaron A pasar Sus pruebas Y comenzaron A pasar pruebas En el desierto Nos regresamos A Egipto Vámonos A Egipto Prefiero Ser esclavo Si Para que Nos ha sacado Moisés Que hacemos Acá En el desierto Vámonos A Egipto Vámonos A Egipto Oye hermano Se olvidaron De los latigazos Se olvidaron De la vida Pobrida Que llevaban En Egipto Querían regresar A Egipto ¿Ah? ¿Cuántos Hay aquí? Que ya están Volviendo A escuchar Música Mundana Que ya no Quieren venir Al culto Todos los días Solamente Quieren venir El domingo Un ratito Y luego Se van a Egipto De nuevo Y andan Con los egipcios Y todo ¿Y tú qué cosa Crees? Va a llegar El día En que La muerte Viene Y el que No tiene La marca No podrá Entrar En el reino Oye hermano Esto es así De sencillo Usted se entrega A Cristo El Señor Lo baña Con su sangre Y aunque usted No se dé cuenta Usted ya está Bañado con su sangre ¿Y qué dice La Biblia? Que el Señor Hace diferencia Entre el israelita Y el egipto El egipcio Padre santo Que estás en los cielos En esta hora Te doy gracia Por tu palabra Tú sabes Lo que haces Tú has llevado Adelante Este mensaje Señor Tú estás aquí Yo sé Salva las almas Lávalos Con la sangre Que derramó Jesús En la cruz Del Calvario Lávalos Límpialos A todos Todos los que aquí Estamos presentes Si en algo Te fallamos Perdona Padre mío En el nombre De Jesús Perdón Jesús Perdón Perdóname Señor Yo sé Que de mi fui Te herí Te lastimé Perdóname Señor Perdóname